Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Todos Somos Cobreloa con las noticias de la semana y la semana pasada Así es amigos, muy contento y muy feliz de las noticias que nos ha dejado nuestro querido club y démosle, comencemos de una Vamos, primera noticia y todos muy felices es que Cobreloa ganó a la U de Conce de visita ¡De visita! Sí, hace tanto tiempo que no ganábamos de visita y este coreador así que al principio nos dejaba tanta ilusión, expectativa y ahora se van concretando y uno, uff, uff, qué feliz El café está más dulce, el pan más crujiente El Cobre subió El Cobre subió Estamos bien Ahí fue, ahora sí Bueno, en este partido yo sentí, bueno, en el primer partido de local contra San Luis como que jugaban bien pero sentía como dudas del equipo Pero en este lo vi más... Sólido Más sólido, claro Sí, se escuchaba mucho que decían que este equipo tiene oficio La verdad, sabe jugar fútbol, mantener resultados y no caer en la desesperación en ningún momento así que tiene un buen control del partido Hay experiencia, así que felices porque en las estadísticas decían que Cobreloa solo había ganado dos veces a la U de Conce de visita dos veces, en el 2005 y el 2011 y ahora ya, bueno, tercera vez Sí, sí, no, así que muy contento y a disfrutar este triunfo De hecho, hoy día mismo Cobreloa hoy día viernes, ya Cobreloa siguió entrenando en el estadio del Morro en Tazcahuano así que, no, esto pinta para... para bien para... promete mucho, promete mucho Hay fe, hay fe Y la formación del día de ayer aquí la ven en pantalla gracias a Pasión Naranja fue con Cano en el arco en la defensa San Juan González Escalona Medio Espejo Farías Ballini y Cáceres Y más adelante Sepúlveda Cerato y adelante, adelante en la delantera Chiquito Sí, sí, y... no Fueron goles de defensa Sí, exactamente Así que se ve un equipo muy completo y... no... me está gustando esta formación Cano igual tremenda atapar, hay que mencionarlo jugadas extraordinarias y... no, este equipo está muy sólido está muy... está como para postularse al ascenso ya pero bueno, recién van dos fechas pero... Uno va con eso Vamos que vamos Mención honrosa a Espejo y Cáceres por las bandas dos juveniles que están ahí en el primer equipo y también el ausente para este partido fue el pajarito que se lesionó y en su reemplazo entró el chirigüe y los demás se repitieron pero... pasamos luego de la felicidad ah, aquí como ven Cobreloa mata a la mufa de visita y alcanza el liderato muy bien la mufa se fue fin pero no todo podía ser tan feliz previo al partido la aerolina que llevaba que llevó a Cobreloa de Calama a Conce algo pasó como falló no sé pero tuvieron mucho rato esperando llegaron de Calama a Santiago y en Santiago hicieron la hora como no sé como cuatro horas tengo entendido que llegaron en la madrugada y ahí tomaron un bus para llegar a Conce lo que igual complica el viaje la aerolínea en Chetzman hay que decirlo como las cosas como son y bueno y vemos la foto creo que Chiquito Escalante que está ahí está mimiendo mimiendo y aburrido y aún así bueno igual doble mérito por el triunfo descansador el viaje y que no le afectó en el partido claro igual reprogramaron el partido que era a las 6 y lo corrieron a las 8 y media aquí vemos los descargos de Correloa por Twitter dice así con Jetsmart y su servicio teníamos vuelo directo a Concepción y ahora se retrasa el vuelo nos haces en escala en Santiago y desde ahí saldremos a las 4 AM a destino impresentable así es exactamente bueno con Jetsmart igual la ha pasado con personas particulares también me ha pasado a mi así que me han cambiado el vuelo a la madrugada terrible lo barato sale caro a veces así es el dicho y muy cierto la verdad nada que decir bueno el presidente Correloa igual hizo su descargo siento que igual tiene que tener un poco de cuidado con las palabras que puede decir hay que hacer el descargo así fue una mala experiencia pero hay que ser más asertivo al momento de expresarse porque igual eres el presidente de este club y y nos estás representando a todos a todos los socios claro tú lo mencionas por los de aerolíneas ordinarios sí sí o sea ya llegar a ordinario o sea a describirlo así como ya para qué si en verdad tenemos que hacer el sentido del más gusto pero cuidándonos un poco las palabras que usa así es y bueno el presidente ya tuvo otro del list cuando habló de Maxi sí así que ojo ahí cuidado porque puede traer cosas malas su taller de de comunicación sí bueno pero a pesar de esto como dijimos Correloa ganó así que dentro de todo genial también mencionar que no lo mencionamos la semana pasada el triunfo de Correloa de local sobre el San Luis sí gran triunfo buen triunfo todos bueno en realidad era como un 2-0 sabemos el gol de San Luis fue más o menos por un error nuestro un error chiquito tenía un hoyo en el zapato básicamente sí un error que no se ve mucho en el fútbol pero que puede pasar porque es así es así el fútbol así que no buen resultado debutamos ganando y no fantástico fantástico oye de nuevo chiquito pidiendo perdón por el error que iba a cometer después grande chiquito ahí tenemos la formación de esa vez se repite la defensa se repite el medio con Farías hubo un cambio Palma salió de la defensa en realidad y como dijimos Pajarito lesionado también salió y Ortiz también fue fue cortado fue variante fue variante y otra noticia como con media dulce y abrazo así como no sé qué está pasando con con Maxito nuestro querido Maxi que nos dio todo el torneo pasado para que sigamos en esta categoría sí y está pasando esto sin sabores esos sin sabores pero bueno se está llegando algo que es que al parecer va a seguir en Corelova está inscrito para esta temporada fue inscrito fue inscrito no sé si va a jugar no lo sé está inscrito pero no está considerado por el DT Emiliano ya dijo que no lo lo tenía considerado porque el primer arquero era Cano y el segundo Hugo Hugo Araya claro tercero cejas claro pestañas y él sería así como el cuarto arquero en el caso de que pasase algo muy malo muy malo sí no y como me contabas tiene como el acuerdo de a mitad de campeonato poder optar por otros clubes ¿cierto? sí porque bueno la teleserie más o menos fue por lo que se entiende por lo que se ha dicho en redes sociales y todo eso que Maxi quería jugar se supone en otro club en esta temporada entonces hizo saber eso a la gente de Correloa y ahí Correloa dijo ya anda a buscar creo que lo dejó casi solo buscando a otro equipo y ahí cuando llegó el DT le dijo no si Maxi el arquero no va a continuar con nosotros entonces usted DT busque otro arquero y ahí buscaron a Cano equipo Cano después el lío de que no sé qué habrá pasado con la búsqueda de Maxi en otro club no le resultó aparte después el presidente dijo que no lo quería nadie un una teleserie y ahí volvió Maxi sin equipo en otro lado y ya estaba Cano entonces quedó así como en el aire lo bueno es que se le inscribió en Correloa al menos para que entrene no sepa que no pierda un poco el training pero claro es como la solución que se pudo llegar dado toda esta teleserie igual leí Maxi y se había hecho un mea culpa que no había ido un día a presentarse y bueno las cosas ya están hechas y vamos a ver lo que acontece en el año y en verdad siempre decirle lo mejor a Maxi porque sabemos todo lo que hizo por nuestro equipo así es éxito a Maxi y en una de esas quizás pueda jugar no sé un partido de Cuba Chile no sé también de alqueros de delanteros y seguimos con la noticia aquí gracias a vivimos en la calle la nueva piel del zorro ya está a la venta en Calama ojito ahí tienen los precios te acuerdas de los precios de la camiseta sí 49.990 la original y la para hinchas 39.990 así es precio camiseta claro es una venta exclusiva porque van a ser las primeras en la venta para los socios allá en Calama hay que decir la diligencia yo creo que han hecho bien varias cosas Corelo ha tomado un buen ímpetu tiene buenas gestiones puede ser mejor todavía puede ser mejor porque hay hinchas que no son social ya pero que no están en Calama entonces igual afecta podrían ir de alguna manera llegar a todos los rincones del país así es pero al menos la camiseta ya está a la venta en Calama físicamente yo creo porque recién revisamos la página web y online no está yo creo que gente de Calama que quiera comprarla vaya a la sede físicamente y exija su camiseta y está muy hermosa así que vale la pena sigo insistiendo de que deberían sacar la versión sin publicidad por favor escúchenme y en otras noticias aquí Cobreloa oficializó un nuevo cuerpo técnico del fútbol femenino porque la semana pasada si mal no recuerdo hubo un comunicado de la rama femenina que prácticamente la tenían botada no tenían cuerpo técnico no sabían nada de nada y como unos días después uno o dos días Cobreloa oficializa el cuerpo técnico también llama a captación de nuevos talentos del fútbol femenino así que me imagino que le llegó ese comunicado y empezaron a arreglar las cosas que las tenían botadas las chicas si muy buenas gestiones por parte de Cobreloa fue lamentable ver ese no sé como estufuna de parte de las chicas de que estaban botadas no sabían noticias y a los pocos días si se llegó a dar las noticias de que claro se formó el cuerpo técnico para las chiquillas y y ya está todo viento en popa con las pruebas de jugadoras y no esperemos que igual a las chicas le vaya excelente que dejen el nombre de Cobreloa bien alto porque hay hay talento hay talento ahí en el norte hay talento falta apoyo así que genial por las chicas y la última noticia que es una noticia más o menos triste como no tan no tan bonita es sobre lo que decía el Nacho recién de los socios aquí vamos zorro pregunta ¿por qué el hincha de Cobreloa no es socio y aquí da una cifra de los socios en Argentina que son muchos comparándonos con ellos si wow miles de miles de socios activos claro y Cobreloa en este momento tiene 1905 socios en donde 1235 son de Godelco y particulares son 670 y ahí dice el dato más duro muestra que menos de mil socios eligieron a la actual directiva mira para ser Cobreloa somos muy pocos el cuarto equipo más grande de Chile conocido en Sudamérica y la verdad es ¿por qué? ¿por qué pasa esto? en verdad igual yo creo que de todos estos años que han transcurrido ser socio activo igual era como una decepción dado que veían los dirigentes que hacían malas gestiones uno llegaba a pensar que se robaban la plata nunca hacían auditoría y cosas así y no daba la confianza de querer hacerse socio cuando es lo que más necesita un club ya que es ese club un conjunto de personas que van a aportar para ser un emblema que los represente entonces bueno esperemos que esto vaya cambiando por lo menos ahora les sabemos nuestras cifras de socios buscar la manera de que vaya creciendo como decía antes está bien las gestiones que han hecho la dirigencia se enfocan mucho los socios de Calama me parece excelente creo que en Bar 14 van a tener sus promociones para los socios o este tema de las camisetas pero que pasa con los hinchas que salen de Calama porque recordemos que en Calama no tenemos universidad y mucha gente va a buscar sus sueños a otras partes del país y obviamente sigue creyendo esta institución pero no hacerse socio no va a tener ningún beneficio neto donde estemos claro necesitamos o queremos que ojalá un socio de fuera de Calama también tenga beneficios en este momento creo que no hay ninguno solo alguien que se haga socio de fuera de Calama es por amor al club pero está bien está súper bien es genial claro pero también es rico que si uno es socio te den algo no sé un llaverito de Correloa claro sentirte que estáis ahí dando el apoyo que están que estáis ahí no sé algo claro si al final ya hay muchos hinchas fanáticos que lo van a hacer por amor a Correloa independiente que le den algo pero hay otros que también necesitan un pequeño incentivo si hay algo que nos siga motivando claro bueno lo están haciendo bien como dijo el Nacho pero se puede hacer mejor y ahora con esta campaña de hazte socio de Correloa ojalá también les den algo a los de fuera de Calama así es amigos ojalá se haga se oiga esto y se lo tome de la mejor manera para para que sigamos creciendo como este club tan grande que somos así es y así las noticias de esta semana y un poquito de la anterior también sí bastantes se acumularon bastantes pero muy interesantes todas muchas gracias por ver el vídeo comenten ahí sobre cualquier tema que hayamos mencionado sobre el Maxi sobre los socios las victorias el equipo como lo ven los leemos y nos oímos en el próximo vídeo hasta luego amigos zorros adiós